¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio. Nosotros ya estamos compartiendo con todos ustedes una jornada más ya, por supuesto, aquí desde Cinco Días TV, en este espacio donde vamos a hablar un poquitito acerca de esa generación de ideas, de esa compilación en realidad, de muchísimas cosas interesantes, las juntamos para poder realizar o lanzar un nuevo producto, una nueva marca. De repente por ahí de lo que nosotros necesitamos, queremos obviamente mostrarle al resto que pueden realizarlo de la mejor manera, igualarlo o superarlo. Estamos hablando justamente de todos los componentes que ya tenemos aquí desde Reiniciate TV, donde vamos a hablar un poquitito con cada uno de los emprendedores, cómo realizaron ese camino, cómo vienen trabajando actualmente, cómo empezaron y saber un poquitito de que todo lo que uno desea, todo lo que uno sueña siempre se puede cumplir. Así que bueno, bienvenidos sean todos a este espacio. Ya les estamos comentando que de lunes a viernes vamos a estar en este espacio a esta misma hora para que se prendan con nosotros. En este sentido vamos a hablar un poquitito justamente con una emprendedora que hace unos años tímidamente inició una propuesta que le rondaba en la cabeza, que venía pensándolo, pensándolo, pero como siempre digo, con muchas ganas, con muchísimo esfuerzo y con todo el amor del mundo uno puede lograr. El camino no es sencillo, siempre va a estar espinoso, con varias complicaciones, pero lo interesante es no desistir. En este sentido ya vamos a compartir imágenes de lo que es este producto, mejor dicho que hoy en día ya está siendo una realidad, le está mostrando una solidez antes que nada. Ya vamos a compartir en imágenes acerca de lo que es este estudio de maquillaje, Mariela Candia Makeup Studio, para que lo puedan apreciar un poquitito, que es de lo que vamos a estar justamente hablando hoy. Todas las personas que componen en realidad esta gran familia, que todo empezó de a poco, de abajo, con mucho esfuerzo, y hoy están sumamente cómodos, sólidos, ya con un equipo bastante importante y una clientela más importante aún ahí. Estamos viendo las imágenes de todas las personas que componen el staff, ese trabajo diario que realizan todos los días, de lunes a sábado. Mejor dicho, también hay veces de domingo, porque no hay descanso justamente, porque tenemos clases de automaquillaje, por supuesto para personas que están empezando, también para poder reafinar ciertos detalles de los profesionales y otros servicios, más que claro, nosotros ya vamos a estar compartiendo próximamente y para que lo vean, ya estamos nosotros dándole una seña y reseña entre cantidad de personas que hacen la familia de María Lacandia Makeup and Studio, y también de los trabajos que van realizando todos los días. Parte de los servicios, también lo tenemos que decir, no solamente tiene el servicio de peluquería en general, sino que como les mencionaba, aparte de eso, espada de pies y manos, vamos a saber un poquito cuáles son las tendencias que van marcando, no solamente para el maquillaje, sino que también para otras áreas, más que nada, y no podemos dejar de mencionar y centrarnos y concentrarnos en cómo nació esto, esto nació como un estudio de maquillaje, arrancó con el tema de los cursos profesionales y también de automaquillaje, y hoy en día estamos hablando de que abarcan una gama importantísima ya de lo que refiere todos los productos, belleza integral de la mujer y también del hombre, así que todos a compartir lo que va a ser este siguiente espacio. Nosotros vamos a establecer un pequeño corte a la vuelta, arrancamos ya esta conversación muy amena con la propietaria de Marila Cambia Makeup and Studio. Vamos al corte y regresamos, esto es Reiniciate P. ¡Gracias por ver el video! Enamorate de lo legal, cuando elegís una marca legal no solo optas por lo mejor, estás apoyando la economía formal, la que genera empleo, aporta el fisco y cumple con la legislación laboral. Estás premiando el esfuerzo del que crea innovando y promoviendo una economía de avanzada, la que nos hace crecer siendo competitivos. Si elegís una marca legal, le estás dando un portazo a la mentira y a la mediocridad. Cada vez que elegís una marca, le das un voto de confianza a la empresa y al trabajo paraguayo. Enamorate definitivamente de un país seguro y confiable. Personal presenta Influencers Influencian a Influencers. ¿Qué tal, amiga? ¡Ey, Clau! Llamaba para agradecerte por el consejo, amiga. Flow me solucionó la vida. ¿Vos sabés lo que eran cuatro personas acá en casa? No podíamos ver nuestros programas. Y lo mejor es que cada uno puede ver lo que quiera, cuándo quiera y dónde quiera. Como yo. ¡Me encanta! Ahora voy a hacer lo mismo. ¡Chao! Descubrí Flow y convertíte en Influencers vos también por solo 100.000 guaraníes. Quédate conectado con Personal, la fibra óptica más rápida en todo el país. Llegó Billetera Visión para facilitarte la vida. Tu nuevo medio de pago digital, con el que no necesitas manejar efectivo. Para tus transferencias, pagos de servicios, compras en miles de comercios y extracciones en cientos de ATM de la red Infonet. Ingresa en la app Visión Móvil, en la opción Crea Billetera Visión, seguí los pasos y listo. Billetera Visión, tu nuevo medio de pago digital. ¡Gracias! y la energía de los niños. En el momento en que la energía de los niños se convierte en 10% de energía para hacer la vida y la energía de los niños. En el momento en que la energía de los niños se convierte en un lugar y se convierte en un lugar y saber con la democracia de YouTube. Y hacerse un poco de hidroeléctrica. Personal presenta Influencers, influencian a influencers. Buenas, boys and girls. Hoy les vamos a contar un poquito de cómo evolucionó la TV. ¿Qué haces, Anfar? ¿Acaso vas a decir que con Flow tenés todo el entretenimiento que quieras en un solo lugar? YouTube, Netflix, Amazon Prime y más de 6.000 seríficas para ver cuando quieras. ¡Uf, man, está buenardo! Descubrí Flow y convertíte en influencer vos también por solo 100.000 guaraníes. Quédate conectado con Personal, la fibra óptica más rápida en todo el país. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así como estamos hablando en el bloque anterior, hablando un poquitito de lo que se trata de este emprendimiento, Mariela Acantia Makeup and Studio. Así como veíamos las imágenes, hablábamos un chiquitito, pero qué mejor que hablarlo con la propietaria que nos comente cómo nació la marca, hace cuánto tiempo viene trabajando. Bueno, vamos a sacarnos todas las dudas y para que usted del otro lado, señora, señor, la pueda conocer un poquitito más, vamos a estar dándole la bienvenida, le agradecemos la presencia a Mariela Acantia, propietaria allá. Buenas tardes y gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenas tardes, María. ¿Cómo están? ¿Qué tal a todo el público? Gracias por el espacio. Yo estoy acá para brindarles todo lo que pueda de mi experiencia como emprendedora y también como matilladora profesional. Totalmente, y no vamos a desaprovechar este tiempo que tenemos. En este sentido, queremos saber cómo arrancó ese sueño, cómo nació la marca, cómo decidiste emprender. Realmente tengo un sueño. Yo soy maquilladora profesional hace 14 años. Actualmente tengo 35 años. Y la empresa, la peluquería en sí, tiene tres años en el rubro. Esto nació hace tres años. Nació así, queriendo abrir mi estudio de maquillaje. En realidad no estaban mis planes, una peluquería. Pero quiero hablar un poquitito de lo que Dios puso en mi corazón, ¿verdad? Siempre le tengo presente a él porque él es el que realmente maneja toda nuestra, nuestro local, maneja toda nuestra vida. Así que él, cuando es de él, obviamente todas las puertas se abren. Entonces, quiero comentar que empecé con cuatro profesionales hace tres años. Creo que era el 2017, el 28 de octubre. No me voy a olvidar porque fue súper importante para mí esta fecha. Y, ¿cómo le dije? Fue algo que él fue dando todo. Hoy día somos 20 funcionarios. Entonces, abarcamos más áreas en lo que es el sector de la belleza. Y así, tratamos de salir adelante y poder brindar al cliente lo mejor. En cuanto a servicio, atención al cliente. Justamente, disculpad Marila, quiero que te explayes con respecto a los servicios que tenés. Empezaste con el tema del maquillaje, pero bueno, fue creciendo. ¿Qué tenemos disponible ahora mismo en el estudio? Sí, fue increíble porque realmente yo inicié solamente en el área del maquillaje. Era solamente enseñar maquillaje, maquillar y una peinadora que trabajaba en la par conmigo al lado porque evidentemente cuando una clienta pide maquillaje, también va de la mano con el peinado. Entonces, trabajamos así a la par cuando eso, hace tres años atrás, primero en mi departamento. Y después de tres semanas, juntamos un capital que ahí impartimos ya y apostamos a un salón chiquitito. Porque en principio era así, algo chiquitito para no arriesgarnos tanto, etc. Y después se fueron dando. Fueron llegarnos más clientas, más funcionarios que querían trabajar con nosotros, fuimos ampliando así. Y fue de golpe, porque en ese mismo año que abrimos, ya cerramos el año con 13 personales. O sea, que de cuatro, prácticamente pasamos a trece, en tres meses prácticamente. Y fue algo increíble, realmente. Importante ese crecimiento que se dio abarcando más espacios en el rubro de la belleza, no solamente la parte de peluquería, también tengo entendido que tenemos a disposición el servicio de pies y manos y bueno, también conocer... Todos los servicios. Todos los servicios. Tenemos lavado, tratamientos capilares, todo lo que es sector de pelo, color. Tenemos corte, caballero, que tenemos inclusive los martes. Le dedicamos solamente los martes al sector de caballero, lo que es barbería y corte. Y después tenemos también maquillaje, contamos con cinco maquilladoras. Entonces, podemos abarcar más sectores. Tenemos el sector de manos y pies, cosmetología. Lo que sí nos abarcamos todavía es la parte del spa, ¿verdad? Porque es una mayor inversión por el momento. Pero más adelante, Dios nos va a guiar. Totalmente. Y para conocer un poquitito ya los cursos de automaquillaje y maquillaje profesional, normalmente nos gustaría saber, obviamente desglosamos primeramente para las que no sabemos maquillarnos y necesitamos el automaquillaje. ¿En cuántas sesiones vendrían a ser? ¿Cuánto tiempo ya tenemos que estar presentes? Los cursos son así. Tienes desde el curso de maquillaje profesional, que ya sería para una persona que va a dedicarse al rubro. El curso abarca tres meses. Serían una clase por semana de tres horas. Ya si va a ser de manera particular, sería como para vos, ¿verdad? Que querés maquillarte para un evento, para un té, o mismo para la televisión. Entonces serían dos clases de una hora y media a dos y vos optás. O hacer las cuatro horas en un día o vos optás a dividir en dos días los cursos. Pero el automaquillaje es muy flexible el horario porque de repente nosotros nos adaptamos a los clientes. Al tiempo del cliente, que hoy día también con el tema de la pandemia es un poco complicado. Entonces tratamos de ser flexible en eso. Bueno, y con respecto al automaquillaje, justamente a la hora de poder justamente participar de esta enseñanza, nosotros tenemos, ustedes nos colaboran en el tema de los materiales. ¿Es importante saber que el costo que ya ponemos ya abarca eso? Totalmente. Nosotros lo que hacemos es incluir los materiales dentro del curso para la práctica. ¿Por qué? Para nosotros es muy importante que el alumno o el cliente, en este caso, ¿verdad? Aprenda a comprar para su tipo de piel. Cada cliente tiene una piel específica. Entonces nosotros lo que hacemos es asesorarle y guiarle qué look le favorece y a partir de ahí qué productos tienen que comprar. Entonces incluimos también en el curso automaquillaje que sería un paso a paso de forma escrita, que sería un teórico que lleva el alumno a su casa si de repente se olvida algún paso de lo que vimos en el curso. Entonces ellos tienen ahí una memoria igual. El costo sería 300.000 por todo eso, conocimientos. Serían tres técnicas que incluyen en el curso automaquillaje. Importante saber y por sobre todas las cosas mencionar que la profesional que dicta el curso se encarga justamente de resaltar esos rasgos de cada una de las clientas. ¿No es así? Exactamente así. Porque como te dije, todas son diferentes, todas tienen una belleza única. Entonces la idea sería que uno conozca sus acciones para poder resaltar qué es lo que se aprende dentro del curso. Ya en el curso de maquillaje profesional lo que se aprende serían ya todos esos tipos de rostros para saber resaltar ya un profesional directo. Entonces, si de repente una persona después del curso automaquillaje le gusta y de repente quiere tomarlo como profesión puede hacerlo también. Totalmente. Y hablando un poquitito ya centrándonos en lo que es el maquillaje, ¿cuál es la tendencia actual, lo que está rompiendo, lo que está marcando, lo que todas las chicas están solicitando en cuanto al maquillaje ahí en el estudio? Hoy día les demás están buscando esos maquillajes suave y ligero. Hoy día estamos usando el tapabocas y cubriendo la persona normalmente se transpira. Entonces, lo que se está buscando es más maquillaje de largo duración, pero que a la vez no sea muy caro, que sea más ligero, que sea tipo glow, más brillo, sombrado no tan intenso, pero con un delineado que marque los ojos. Y en cuanto al peinado, yo creo que es, que también voy a hablar un poquito de lo que es peinado porque va de la mano. Entonces, el peinado lo que más están utilizando ahora son coletas. O sea, la coleta vino con todo y se quedó, todos los estilos de coletas, ya sea contorsada, trenzas, también con una coleta y así. Totalmente. Acá ya nos estás obviamente dando una pincelada de lo que está marcando para que la gente a la hora de ir a tu estudio tenga también esas opciones y se dé cuenta la variedad. Obviamente que cada clienta se va con un pensamiento de repente para una boda, un acontecimiento, con una idea, pero claro, el aporte que hace el funcionario ahí a la hora de dar ese acompañamiento. Y otra cosa más, tenemos que resaltar que en el estudio cada clienta cliente es sumamente mimado y bien atendido del momento que pisas y nos puede compartir esa parte tan importante que hace que los clientes vuelvan a otro. Claro que sí. Para mí hoy día, no sé si me pasa a mí como empresaria o le pasa también a otros, la atención al cliente es muy importante porque es la base de todo, la buena atención. Desde el ya que cruza la puerta de la peluquería es importante una sonrisa, un gesto amable, cordial, entonces es como algo que le transmite al cliente, le transmite esa buena onda. Desde que cruza la puerta de un local comercial ya sea una pelicuría o cualquier rubro yo creo que eso es lo más importante porque también le veo del lado que yo busco eso en otros lugares. Entonces las chicas están totalmente capacitadas en cuanto a lo que es atención al cliente, las recepcionistas y también los chicos que hacen su parte porque obviamente cuando sos profesional del rubro peluquería vendes servicios, vendes atención. Entonces va todo de la mano. Ser un buen profesional, asesorar que es lo más importante también y la atención al cliente, ¿verdad? Y el trato que tiene con el cliente. Totalmente, eso suma, suma y hace que los clientes vuelvan otra vez donde fueron siempre felices. Por otra parte, quiero consultarte la tendencia en colores, ¿qué es lo que está marcando actualmente que todas las chicas se van y te piden? Quiero esto. Morena iluminada o rubias, que nunca el rubio pasa de moda. Ahora muchos están utilizando que es el balayas con contorno que sería resaltar el cabello en la parte frontal del rostro, ¿verdad? Hacerle esa pequeña, esos toques de luz ahí adelante que es así, porque resalta más como todas hoy estamos acostumbrados a usar las redes sociales y hacer selfies. Entonces eso hace que tenga luz y que sea radiante el rostro de la persona. Hacer esa técnica que es morena iluminada y contorno, que serían unas pequeñas iluminaciones. Importante anotar. Por otra parte, claro, no se puede quedar atrás las manos, las uñas, ¿qué es lo que está marcando tendencia? ¿Cuántos diferentes tipos de mimos tenemos para las manos ahí, Mariela, cambia, me cambió. Muchísimas opciones ahí. Hay gente que es clásica y convencional que utiliza la manicura normal que sería con esmalte normal. Después tenés lo que hoy día es tendencia, tendencia a las uñas acrílicas diseñadas. ¿A quién no le gustan las uñas dibujadas? Y también marcando ahora el estilo cada uno de los diseños que va eligiendo. Pero sí es el boom en las uñas acrílicas en este momento. Claro, así que de todos esos servicios nosotros disponemos y claro, es importante también saber el horario que están atendiendo y cómo hacemos para poder hacer las reservas porque hoy en día tenemos que resaltar que en el estudio también se hacen los controles y los cuidados para que todas vayamos de manera tranquila a atendernos. Exactamente. A nosotros nos ubican de lunes a sábado de 8 de la mañana a 6 y media en horario continuado, los domingos y feriados por cita previa. Hay que tener en cuenta que lunes a sábado también marcamos cita, como decís, ahora con el tema de la pandemia nosotros marcamos todos los turnos para evitar aglomeraciones por más de que el local sea amplio. A la gente le gusta tener la seguridad de venir a un local y no estar en aislamiento prácticamente en estar separadas unas de otras. Entonces lo que nosotros hacemos es pedirle a la gente que siempre marque su turno con un poco de anticipación, ya sea si quiere turno a la tarde puede marcarlo en la mañana como para manejar la cantidad de clientes que ingresan en el salón para ver el tiempo también que tiene higienización entre cada cliente porque eso es muy importante hoy día. Y los protocolos son los mismos que en todos los locales y también lo que nos nos dicta al ministerio controlar la temperatura higienizarse bien las manos limpiar los espacios entre cada cliente si te sentaste en una silla al levantar el cliente ya tiene que higienizarse automáticamente. Eso es lo que nos da la tranquilidad y la seguridad de poder ir a un lugar y por sobre todas las cosas a la hora del maquillaje ese contacto directo obviamente sabemos que desde Mariela cambia make up en el estudio cuidan lo que es la desinfección para todos los materiales y brochas que van directamente al rostro. Sí nosotros tenemos varios kits de brochas entonces lo que seleccionamos es un kit para cada cliente entonces tenemos separada una brocha para cada cliente luego se vuelve a higienizar porque tenemos una persona que hace eso en lo que es el maquillaje porque las maquilladoras van a perder mucho tiempo entre clientas y es que ellas mismas se van a higienizar entonces lo que nosotros hacemos es designar una persona y esa persona los fines de semana que se utiliza más en el área de maquillaje esa persona se va a higienizar todos los productos de todas las maquilladoras ya sea las brochas ya sea las esponquitas o los signes ¿verdad? Y también quiero destacar que nosotros utilizamos el pincel que es desechable que es para los labiales o sea que le mostramos lo al cliente que sacamos desechable por cada clienta Ahí está más tranquilidad todavía con esto que estás mencionando porque los ojos y el labio es algo sumamente importante en estos momentos de pandemia ya prácticamente casi cerrando la conversación nos encantaría saber por un lado las proyecciones de Mariela Candia Makeup and Studio para este 2020 Y para la gloria de Dios esperemos que sigamos creciendo yo siempre leo a las chicas en familia y en equipo porque una empresa es realmente exitosa cuando trabaja en equipo 100% en equipo 50 y 50 y hacen un 100% es donde uno va para adelante con mucha fe en Dios que él siempre nos hará crecer nos dará las providencias también necesarias para poder seguir Claro ¿Cómo les encontramos en las redes para ver todos los servicios y los combos diferentes que están teniendo actualmente? Por favor así rápidamente nos pueden comentar nos pueden contactar al número en 0982849974 y también en las redes sociales nos pueden seguir en Instagram arroba Mariela Candia en Facebook estamos como Mariela Candia Makeup and Studio y también quiero comentarles estamos en Sajonia que es muy importante que la gente sepa donde están las promociones tenemos muchísimas promociones después de la pandemia volvimos con muchísimas promociones sobre el cuidado del pelo también tenemos como cumpleaños ya que la gente no puede salir como antes y festejar su cumpleaños entonces armamos un combo cumpleaños que pueden utilizarlo para hacer sesiones de fotos o de repente una reunión familiar chiquitita entonces tenemos muchísimos combos adaptados para cada para cada situación para cada evento totalmente por favor un mensaje para los demás emprendedores o quienes están queriendo ser y todavía no encuentran cómo arrancar que se atriban y que crean en ellos mismos que crean en su capacidad y que confíen en las personas que van a ser sus colaboradores eso es muy importante que la gente confíe en sus personales a la hora de emprender es muy importante no es animarse también de repente cuando nos salen algunas cosas entonces tener fe en ellos mismos muchísimas gracias Mariela por este tiempo por tu espacio por acompañarnos te deseamos el mayor de los éxitos vamos a estar seguramente teniendo otra conversación para los avances que vamos a estar teniendo con el estudio muchas gracias por este tiempo muchísimas gracias a ustedes estuvimos hablando con la propietaria de Mariela Acandia Makeup and Studio de todos los servicios que ofrecen por supuesto de las clases de maquillaje automaquillaje y todo lo que vamos a encontrar justamente ya para ponernos más lindas con promociones especiales de esta forma hacemos el cierro de este espacio reiniciate y nos encontramos mañana a partir de las 14.30 te invito a que continúes con nosotros aquí en 5 días TV enamorate de lo legal cuando elegís una marca legal no solo optas por lo mejor estás apoyando la economía formal la que genera empleo aporta el fisco y cumple con la legislación laboral estás premiando el esfuerzo del que crea innovando y promoviendo una economía avanzada la que nos hace crecer siendo competitivos si elegís una marca legal le estás dando un portazo a la mentira y a la mediocridad cada vez que elegís una marca le das un voto de confianza a la empresa y al trabajo paraguayo enamorate definitivamente de un país seguro y confiable personal presenta influencers influencian a influencers ¿qué tal amiga? hey Clau llamaba para agradecerte por el consejo amiga Flow me solucionó la vida vos sabés lo que eran cuatro personas acá en casa no podíamos ver nuestros programas y lo mejor es que cada uno puede ver lo que quiera cuando quiera y donde quiera como yo me encanta ahora voy a hacer lo mismo chao descubrí Flow y convertíte en influencer vos también por solo 100.000 guaraníes quédate conectado con personal la fibra óptica más rápida en todo el país llegó Billetera Visión para facilitarte la vida tu nuevo medio de pago digital con el que no necesitas manejar efectivo para tus transferencias pagos de servicios compras en miles de comercios y extracciones en cientos de ATM de la red Infonet ingresa en la app Visión Móvil en la opción Crea Billetera Visión seguir los pasos y listo Billetera Visión tu nuevo medio de pago digital Paraleer 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 Paraleer